El otro día conocí a una que era química, que me dijo, gracias a que tú entraste en el mundo científico, que estaba dominado por los hombres, yo sentí que podía hacerlo también. Cuando conozco a mujeres jóvenes que tienen muchas ganas de meterse en ciencia, pero a lo mejor sus familias no quieren que lo hagan, solo les digo lo que me decía mi madre. Si realmente quieres hacerlo, vas a tener que trabajar muy duro, tal vez más que tus compañeros, no lo sé. Tendrás que sacar buenas notas en tus exámenes. En general, las mujeres están teniendo mucho éxito en estos campos. No te rindas. Ojalá mi madre estuviera viva para que pudiera ver cuánta gente ha venido y me ha dicho, Jane, quiero darte las gracias. Como tú lo has conseguido, sé que yo también puedo. Mi historia favorita sobre el tema de los hombres y las mujeres en la ciencia o en cualquier otro ámbito. Es de una tribu de algún lugar de Latinoamérica. No estoy segura de qué país. Creo que es Guatemala, pero no estoy segura. En esa tribu de indígenas, el jefe me dijo, nosotros pensamos que la tribu es como un águila, una ala es masculina y la otra es femenina. Y solo cuando las dos alas son iguales, la tribu es capaz de volar. Me encantó esa historia. Tenemos que aspirar a eso. Tenemos que aspirar a la igualdad. Estamos avanzando mucho en esa dirección, al menos en Occidente. Aún queda mucho camino. Pero llegaremos si trabajamos duro, si aprovechamos las oportunidades y no nos rendimos. ngol空orídos. Estamos avanzandoCHillándonos en Occidente,